Con el llanto de tus ojos y las manos sin destino, te vi partir. Destino cruel que así mató todo el amor que nos unió. Ay, adiós, qué triste fue el adiós, que nos dejó al partir, ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí al escuchar tu voz sin tenerte aquí. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Ay, adiós, qué triste fue el adiós, amor. Qué enorme soledad me quedó sin ti. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? Ay, adiós, adiós, qué triste fue el adiós, amor. Qué enorme soledad me quedó sin tu amor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me quedó sin ti para, sin ti para. Gracias.